Hola, muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos a esto que se llama Salió el Sol, una nueva emisión de nuestro programa, saludo especial para aquellos que están conectados a través de las redes sociales de la razón punto co, aquellos que nos están viendo a través de Instagram Live, aquellos que nos ven a través de Facebook Live y quienes nos están escuchando a través de radio punto la razón punto co, donde ustedes se pueden conectar y donde pueden escuchar toda la programación, toda la buena música que tiene la razón radio para todos ustedes, además de, les recuerdo, nuestros boletines durante toda la mañana y en la tarde para que estén actualizados, para que estén muy, pero muy bien informados y si lo que quieres es ir directamente a la noticia y leer, te recordamos que puedes entrar a www.larazón.co, el diario digital líder de Córdoba. Te damos la bienvenida también para aquellos que se conectan desde las diferentes ciudades de nuestra bella Colombia, aquellos que están allí desde Bogotá, aquellos que nos ven desde Cali, aquellos que nos ven desde Barranquilla, desde Santa Marta, bueno, Arjona, que siempre están allí bien conectados, de verdad, muchas gracias por estar allí siempre pendientes de toda la programación y todo lo que tenemos para ustedes. Entonces, hoy comenzamos programa, vamos a tener, les voy a dar así un poquitico de lo que vamos a hacer hoy, vamos a estar de invitado, viene, está con nosotros, ya está allí sentado detrás de cámaras, pediatra, neonatólogo que nos va a estar hablando de los cuidados del recién nacido y también vamos a tener aquí una representante de las Geek Girls que vamos a estar hablando de apps. Así que, bueno, comenzamos también con esa publicación que les hacemos bien tempranito en la mañana y que es de la palabra de Dios, que es ese mensaje que nosotros queremos que ustedes guarden allí, ese mensaje de aliento, de vida, para que ustedes lo tengan allí bien atesorado en su corazón. Dice así, el versículo lo que les hemos publicado en la mañana de hoy está en Juan 3.16, les voy a leer la versión de la nueva traducción viviente que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo lo que hemos recibido en algún momento una palabra de Jesús, que nos hablen de Jesús, siempre nos van a mencionar este versículo de Juan 3.16. Imagínense, si ustedes son papás o mamás, imagínense cuánto ustedes pueden llegar a amar a sus hijos, inmensamente. Yo creo que la medida del amor como nosotros amamos a nuestros hijos no se puede calcular. Imagínense, de igual manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay lo mismo. Y cómo es el amor que Dios puede sentir por nosotros, que también somos sus hijos, que vino su único Hijo a morir para que nosotros tuviéramos salvación. Es como cuando ustedes a veces dicen o cuando nos pasa algo y una persona nos hizo el favor más grande del mundo que pudimos haber tenido y dijimos, Dios, no sé cómo pagarle a esa persona. Bueno, pero este caso tiene una magnitud infinita de que estamos condenados a morir, estamos condenados a ser allí por el pecado, a morir, pero que vino el Hijo de Dios que estaba ya en los cielos reinando y que no tenía la necesidad de hacer nada de eso y bajó aquí a la tierra, se encarnó, murió por nosotros, derramó toda su sangre simplemente para que tú y yo fuéramos salvos, para que creyendo a través de Él pudiéramos volver al camino, para que no nos perdiéramos, para que estuviéramos allí salvos y que con el poder de su sangre y con su sacrificio nosotros somos redimidos, somos lavados, somos limpiados y delante de los ojos de nuestro Padre Celestial no cometemos ningún pecado, pero es porque Él, el que nunca pecó, el que nunca falló, murió por nosotros para darnos salvación. También tenemos una razón del día, que en la mañana de hoy está en la voz de Mario Moreno Cantinflas, no necesito explicar, todos sabemos. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo, pensar en el otro, ser de bendición para la otra persona y pensar en ti también, en buscar aquello que te gusta, aquello que te agrada, aquello que te motiva cada día y nunca, nunca perder ese ánimo. Nosotros vamos a hacer una corta pausa y al regresar, pues ya comenzamos con todo ese contenido súper interesante que tenemos para todos ustedes, les recuerdo. Después de la pausa con nosotros, el doctor Daniel Palomino, que es pediatra neonatólogo, va a estar con nosotros y nos va a hablar de los cuidados del recién nacido, así que quédense con nosotros porque ya regresamos. Diario Digital Larrazón.co, la nueva alternativa informativa de Montería, Córdoba y la región Caribe. Aquí encontrarás noticias, entrevistas, reportajes y crónicas. Visítanos. Suscríbete a Larrazón.co y recibe vía e-mail nuestra edición digital de noticias. Larrazón.co, siempre informando. Larrazón.co, te informa en Instagram. Síguenos en arroba larrazón.co y encontrarás un reporte gráfico de los hechos noticiosos más relevantes del día. Todos necesitamos estar bien informados. Lee y comparte las noticias de Larrazón.co en tus redes sociales. Larrazón.co, siempre informando. Bueno y continuamos aquí en Salve del Sol y como se los había anunciado, ya está aquí con nosotros el doctor Daniel Palomino. Él es pediatra neonatólogo. Hola y gracias por aceptar la invitación de Larrazón.co. Muy buenos días Carolina. Muchas gracias a ustedes por la invitación que nos han hecho o nos han venido haciendo en el transcurrir de todo este mes donde hemos venido ya varios especialistas de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Córdoba, que es una filial que se abrió hace poco, aproximadamente hace un mes. Y estamos dispuestos prácticamente a ayudar a todos, a la población de la ciudad, de Colombia, como es nuestra obligación de pediatra. Así que bueno, estamos dispuestos obviamente, vamos a estar viniendo periódicamente a hacer estas charlas para la sociedad y bueno, en lo que pueda ayudarte con mucho gusto Carolina. Como ya le comentó, soy pediatra neonatólogo, sí, crecí en una universidad del exterior, pero bueno, estamos acá en la ciudad con gusto para atenderlos en todo lo que sea necesario. Háblanos un poquito Daniel sobre esa especialidad, ¿qué significa que seas neonatólogo? Bueno, el pediatra neonatólogo, aparte de hacer pediatría que son tres años, realizamos una subespecialidad de dos años más en todo lo que tiene que ver con la terapia crítica del recién nacido. Somos aquellas personas que obviamente estamos en el momento de que nace hasta el día 30 de vida del bebé, ¿sí? Y obviamente estamos, somos capacitados para estar en la unidad de cuidados intensivos y realizar todo lo que tiene que ver con aquel niño que lamentablemente por ahí a veces se enferma cuando nace, tiene patologías como la prematurez, como patologías respiratorias del nacer y obviamente estamos para eso, para esa terapia crítica que necesitan este tipo de pacientes. Perfecto. Entonces, hoy vamos a estar hablando, Daniel, de los cuidados del recién nacido. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, el recién nacido, obviamente como todos, cuando viene un bebé al mundo siempre estamos con los ojos encima de él, obviamente tiene cosas que debemos obviamente estar muy pendientes, ¿sí? Y son muchos los temas que podemos abordar con un cuidado del bebé. Puede ser inicialmente, hay muchas preguntas que a veces hacen los padres en la consulta, que seguramente tú me las vas a ir, vamos a ir hablando a medida que estemos dialogando. Pero bueno, no sé cómo quieres que, ¿pokemos? ¿Quieres hablarme? El recién nacido, pues obviamente cuando ya sale allí de la barriguita de la mamá, sea por parto natural o sea por cesárea, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta con ellos? Por ejemplo, estamos, el bebé acaba de nacer, estamos allí en clínica, empieza todos los familiares a llegar, ese tema de las visitas del bebé en la clínica, ¿cómo es eso? ¿Cómo se debe manejar? Bueno, el recién nacido al momento de nacer, obviamente el bebé está dentro de la panza de la madre, ¿sí? Al nacer obviamente es un momento de mucha felicidad, todos los familiares, todos los padres, todos los abuelos quieren estar ahí en ese momento, obviamente al nacer siempre hay un periodo de transición, ¿sí? Que es muy importante en el bebé porque es el periodo donde él se adapta a una vida extrauterina, entonces cuando sale del momento de la panza, va hacia una, quizás, va hacia la habitación con la madre, la mayoría de veces, algunas veces lamentablemente como hablábamos anteriormente, puede que necesite una asistencia respiratoria, pero vamos a hablar el día de hoy de ese paciente que es sano, que está al ladito de la madre, ¿sí? Que obviamente son aquellos que donde tenemos que tener mucho cuidado en las primeras horas de vida, sobre todo cuando están, cuando hay visitas, como tú me mencionaste, tenemos que tener en cuenta de que por lo menos familiares o personas que estén enfermas no se le acercan los recién nacidos, ¿sí? Obviamente... El problema enfermo es que desde algo leve, pues decir, bueno, una persona que tenga gripa. Lo ideal es que a veces cuando hay afecciones o infecciones respiratorias agudas, el momento, obviamente cuando el momento, o llevamos los virus siempre en el aire, en las manos, siempre es importante lavarse muy bien las manos porque es de ahí donde parte la mayoría de veces las infecciones, siempre la abuela, ahí está la abuela que quiere cargar al bebé, quiero decir que no tenga una gripa activa, ¿sí? De pronto si quiere cargarlo puede utilizar tapabocas y lavarse muy bien en las manos porque ahí es donde está el proceso. No sé si tienes alguna otra duda en esa parte. Sí, claro que sí. Hasta a veces nosotros decimos, ay, quiero ir a conocer al bebé, para cerrar este tema de como de las visitas, Daniel. El bebé se va a casa y entonces todo el mundo quiere visitar al bebé, llevarle un detalle al bebé. Yo he leído que después de un mes es que se deben hacer las visitas realmente, pero ¿cuál es realmente el protocolo que uno debe tener pensando en el bebé y su cuidado con el tema de las visitas ya en casa? Ese es el tiempo, más o menos 45 días es lo que yo recomiendo a veces que se acerpen las visitas, ¿sí? De pronto, obviamente la familia más cercana siempre quiere estar al lado del neonato. Es bueno que tome todas las condiciones que te dije, un buen lavado de manos, que no entre enfermo y obviamente eso para mí es la única recomendación que le doy en este caso de las visitas. Y ese tema de darle besitos y... Obviamente... O sea, excepto de la mamá. Obviamente son mimos y son cariños que uno siempre quiere emitirle a los bebés, pero sí, de igual forma no está contraindicado, simplemente es que la persona que haga esto o por el momento que lo cargue no esté cursando con un evento respiratorio y obviamente tenga todas las condiciones, obviamente para atender al recién nacido o al bebé. No está enfermo, lavarse muy bien las manos, yo siempre hago énfasis en eso porque para mí es lo más importante en la atención inicial del bebé. Y bueno, son bebés y obviamente todos queremos abrazarlos, todos queremos darles besos, mimos, pero bueno, a veces hay que tener siempre una disposición y siempre atender las normas iniciales para esta situación. Bueno, pasemos a otro tema que es bien importante en el tema de los recién nacidos y es la alimentación. Hay mitos, hay cosas que uno escucha, ¿verdad? De abuelas y todo y que el agüita de manzanilla y no sé qué y lo otro. Realmente, ¿cuál es la verdadera alimentación que debe tener un recién nacido? Obviamente somos defensores de la leche materna y para mí es el mejor alimento, siempre lo va a hacer. Te aporta mucho bienestar fetal o bienestar al bebé. En cuanto al tema de inmunoglobulinas, tiene todo el aporte vitamínico que necesita, tiene hierro de mejor absorción. O sea, son muchas las ventajas. Aumenta o mejora el vínculo maternal también. Y para mí, a no ser de que haya una complicación o necesite una fórmula, el alimento ideal siempre va a ser la lactancia materna hasta el sexto mes de vida. Esta es mi recomendación. Obviamente siempre va a haber una situación de pronto de que necesite o amerite la instauración de una fórmula, pero lo que queremos básicamente es enfocarnos mucho en el tema de la lactancia. Porque para nosotros, como pediatras y neonatólogos, es esto lo que nos va a ayudar a que un bebé crezca muy bien, sano, saludable y con una buena defensa. Y aparte, en su etapa adulta, también tenga menos riesgo de afecciones, tanto cardiovasculares como obesidad, incluso en un tema comportamental. A veces se dice que el solo hecho de estar en contacto con el bebé, la madre con el bebé, mucho más tiempo, se demostró que incluso los bebés pueden tener una mejor sociabilidad, una mejor relaciones con las demás personas. Perfecto. Entonces ya saben, solo leche materna. ¿Hasta qué mes ya pueden ellos tener alimentación complementaria? Según las nuevas guías, obviamente anteriormente se decía que hasta el sexto mes exclusivamente pero ya obviamente la pediatría siempre va avanzando y a veces ya incluso hay pediatras que alrededor del quinto mes ya están empezando a dar la alimentación complementaria o por lo menos los alimentos básicos iniciales. Obviamente nosotros antes de dar alimentación complementaria tenemos que tener obviamente que el bebé tiene que tener una maduración neurológica adecuada, tanto el sostén cefálico como una buena deglución para nosotros obviamente tomar la decisión de iniciar un alimento. Todo eso pues obviamente porque el niño debe estar con, o el bebé debe estar en supervisión, sus citas, pues todos los meses allí ya el pediatra que lo conoce ya sabe cuando esté preparado para dar ese paso. Exactamente, es súper importante que seamos muy juiciosas las mamitas sobre todo que somos las que estamos más pendientes de los niños, de siempre cumplir allí las citas que ellos deben estar. Otro punto de cuidado es el tema del cordón umbilical, que luego de allí de ocurrir pues el parto y todo esto, ahí queda pegadito hasta que ya se separa pues de nuestro bebé. ¿Cómo es el cuidado del cordón? Bueno, el cordón umbilical ustedes saben que es el método, por decirlo así, de alimentación del recién nacido dentro de la panza de la mamá en el periodo de gestación. Cuando nace se corta, se clampea, ¿sí? Ustedes ven siempre una pinzita que viene con, que queda ahí. Bueno, esa pinzita tiene múltiples funciones, a veces creen que es para clampear solamente, no. Cuando un bebé nace es el método como para moverlo, incluso estar pendiente de que no haya infecciones, ¿sí? Estar muy pendiente de que no haya enrojecimiento, ¿sí? Que incluso no tenga a veces olor fétido porque eso es lo que nos llama o la mayoría de veces nos predispone o es donde aparecen las infecciones como la onfalitis. Los cuidados básicamente deben ser muy exhaustivos, ¿sí? Con cada cambio del pañal siempre hay que tratar de que el ombligo o el ónfalo quede fuera del pañal para que así se seque mucho más rápido, ya que lo que más le molesta al ónfalo es la humedad. Y cuando hay humedad hay predisposición a infecciones. Siempre lavar, cuida, lavarlo con la pinzita, sostenerlo y siempre curarlo con alcohol al 70% que es el medicamento de elección, no aplicarle otra cosa. ¿Yodo? No, yo siempre recomiendo alcohol al 70% porque es lo que la literatura y las guías médicas neonatales recomiendan para esto, para obviamente combatir las infecciones que allí se presentan. Y tienen que tener también, a veces las mamás son muy delicadas o a veces van muy despacio moviendo el corto, no, hay que sostenerlo sin miedo por la pinzita, moverlo por ambos lados y incluso traccionarlos y aplicarles muy buen alcohol incluso en la base del ónfalo porque ahí es donde se instauran o están los microorganismos que la mayoría afectan a estos chiquitos. Bueno, ya saben, eso es súper importante porque uno, yo soy mamá de dos y yo pasé por eso y uno como que toca así como con cuidado cuando se fuera a quebrar y uno va al pediatra y los pediatras súper normales y uno dice, ay mi bebé, pero no, o sea, uno tiene que ir como perdiéndole allí el miedo. Así es, Carolina. Daniel, la ropa de los primeros 10 días realmente cómo debe ser, depende de la ciudad o sinceramente o todos los bebés tienen como ese tema de su temperatura, ¿cómo es eso? Bueno, yo siempre he dicho que la ropa de bebé debe ser de bebé, por lo menos si tienes una nena, de pronto la ropa ideal sería rosa, ¿sí? Porque hay muchas veces que por moda las madres compran prendas con muchos colores vivos y para mí en los primeros días o los primeros meses siempre debe ser ropa con una textura de algodón, o tiene que ser algodón la mayoría de veces, 100% de algodón, con una textura delgada, de pronto si estamos en un clima caliente, si estamos, exactamente, si estamos en un clima frío, de pronto ya cambian las condiciones de las vestiduras, ¿sí? Pero lo que yo siempre recomiendo es que si es la ropa clara, ¿sí? La ropa obviamente fresca en nuestro ambiente, evitar la sobreabrigación, sobreabrigar al bebé, obviamente porque estamos en un clima caliente y a veces incluso sobreabrigar al chico, vienen con, incluso nos consultan a veces por hipertermia o fiebre, solamente porque el niño estuvo muy cubierto y cuando le toman la temperatura de pronto te arroja un 38 grados, entonces eso para nosotros es muy importante porque la fiebre en el bebé nos hace tomar decisiones que a veces son exhaustivas y por solo tener una temperatura mayor de 30 grados siempre tenemos que tener eso en cuenta, no sobreabrigar a los niños, ¿sí? Y siempre utilizar ropa 100% algodón y que sea fresca ya que estamos hablando de nuestro clima de la ciudad. Así es. Ahora, un tema o un ítem, vamos pasando por temas, porque tienes muchísimos cuidados. Para hablar de, tenemos que hablar de una clase de neonatología, sería mucho tiempo, pero vamos a ir hablando de las cosas más importantes. Vamos a ir con lo más relevante. El tema de las uñitas, Daniel, porque uno dice, ay, esos deditos tan chiquiticos y uno dice, no, vamos a, cuando ya esté más, más grandecito o cuando pase un mesecito, se las cortamos, ¿realmente en qué momento se deben cortar las uñas? Bueno, las uñas, obviamente, ustedes tienen una velocidad de crecimiento bastante importante, a veces los bebés chiquitos nacen con uñas largas, ¿sí? Entonces lo que nosotros recomendamos es que siempre se deben cortar linealmente, ¿sí? Y limarlas, ya que ellos, ustedes se dan cuenta que tienen reflejo solamente de irse a la carita, se la rasguñan bastante, a veces los papás tienen que colocarle guantecitos porque precisamente se aruñan mucho con esta y obviamente ustedes saben que la piel del bebé es una piel muy delicada y el solo hecho de tener zonas o escoriaciones en esta son puertas de infección y obviamente predisponen a infecciones de la piel. Entonces nosotros recomendamos siempre cortarlas cuando sea el momento, que sean de forma lineal, incluso limarlas para así evitar obviamente estas situaciones. Así es, bueno, ya saben, y sin miedo, ahí despacito, tratar de que sea cuando el bebé esté como dormidito. Sí, exactamente, buscar el mejor momento, de pronto cuando el bebé, como tú dices, esté dormido, tranquilo y bueno, ir con tranquilidad y con paciencia, ya que son obviamente, cualquier movimiento es falso, por decirlo así, puede ocasionarle una herida alrededor de los dedos o de las uñitas y bueno, y eso es lo que no queremos obviamente. Y una mamá que le pase eso llorará, quién sabe cuántos días, que susto todo horrible. Sí, no sé, ese es tremendo. Uf, bueno, continuemos. La cremita después del baño, es decir, en el cuerpo, ¿qué tan necesario es el uso de estas cremas, talcos, aceites en los bebés? Bueno, claro, estos son temas muy discutidos, obviamente de pronto no te voy a dar la verdad absoluta, de pronto uno se basa en la experiencia clínica que tiene, ¿sí? Las cremas están indicadas de pronto en las zonas del pañal, obviamente porque la piel, esa piel que es muy tersa, es muy delgada, ¿sí? Es muy fina, obviamente predispone, si tú no tienes los cuidados habituales, a tener procesos infecciosos. Yo más me voy a enfocar en esta pregunta, es en el tema de los genitales, porque es ahí donde el bebé, donde las mamás consultan mucho más por las llamadas dermatitis, ¿sí? Dermatitis del pañal y toda esta situación. En este caso, la piel siempre se viene, cuando un bebé nace, ustedes se dan cuenta que viene como un unto o que viene como una capa blanquecina, eso se llama vermix, esa es la capa natural del bebé, ¿sí? Con esa capa está recubierta de lípidos, lípidos son grasas y todo lo demás, que hacen que en el periodo neonatal, ¿sí? Proteja, incluso posterior al nacimiento, protejan al bebé por cierto tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros en el tema de los genitales, siempre tenemos que tratar de al momento de, o sea, hacerle un cambio de pañal exhaustivamente, si el bebé de pronto se orinó o hizo las deposiciones, cambiarle inmediatamente el pañal y no dejarlo mucho tiempo con este pañal colocado, ya que esto ocasiona la misma orina o las mismas ceses fecales, pero hacen que se irrite esta piel, ¿sí? Y es ahí donde llegan las mamás con la dermatitis, pero es por eso mismo, porque la piel es tan fina y tan delgada, ¿sí? Que cualquier cambio del pH puede ocasionar que haya esta irritación de la zona. Entonces, siempre, posterior al pañal, ustedes se dan cuenta que ustedes mismas le colocan una crema, que obviamente está en el mercado, que ustedes la conocen mucho, no la voy a mencionar, pero bueno, es la que más ustedes colocan ahí en esa zona y está bien porque eso tiene vitamina A e incluso algunas tienen nistatina, que es precisamente preventivamente para que no se afecte por estas infecciones que les ha mencionado, que les he mencionado en este pequeño corte. ¿Cuánto tiempo realmente debe entonces permanecer allí el pañal? Porque a veces las mamás podemos cometer el error de simplemente tocar y si no está muy orinadito, entonces no, todavía aguanta, después se lo quito. ¿Realmente cuánto tiempo debe estar un pañal? Claramente los pañales tienen un nivel de absorción, así que uno obviamente puede esperar hasta que este esté cargado. Incluso ya vienen unos con un señalador de que te avisa de que ya está totalmente cargado. Estaba desactualizado. Que ya mis hijos ya pasaron la etapa, entonces ya desactualicé. Ya vienen incluso con algo que les dice, bueno, ya está muy cargado y es hora de retirarlo. Pero bueno, uno obviamente al tacto se da cuenta cuánto pesa un pañal de un bebé cuando está orinado y uno tratar de que este no esté mucho tiempo con esa situación o mucho tiempo con el pañal cargado porque esto es lo que precisamente ocasiona lo que te conté de las infecciones o de las dermatitis producidas por la orina. Daniel, y siguiendo con este tema también de la parte genital de los bebés, ¿cómo se deben limpiar? ¿Cuál es la correcta forma de limpiar a los bebés? Bueno, la verdad, los recién nacidos y los bebés incluso en la primera infancia siempre, por lo menos son nenas, se tienen que siempre limpiar de adelante hacia atrás. Obviamente, ¿por qué? Porque la mayoría de infecciones, por decirlo así, la mayoría de microorganismos están en la región perianal. Sí, entonces si tú agarras el paño para limpiarlo de atrás hacia adelante, puedes llevar esos gérmenes que están ahí en la región perianal, lo puedes llevar a la región vaginal y eso es lo que puede ocasionar las infecciones en las nenas. En los niños ya es mucho más fácil, obviamente, porque ellos no tienen acortamiento o esa pequeña distancia que existe en las genitales femeninas de la región perianal hasta la vagina. Si no, ya tienen de pronto otro, lo puedes incluso limpiar de cualquier manera, por decirlo así, porque no tienen, como te digo, esta estrechez anatómica, ¿sí? Y no tienen este problema que tienen la mayoría de nenas. Entonces, por ustedes se dan cuenta, la mayoría de infecciones urinarias se producen precisamente por esta situación, ¿sí? Todos los que vemos en la consulta es precisamente por esta mala limpieza incluso de los genitales de los uberos. Ok, ok, continuemos entonces. ¿Qué hacemos? Algo que también es muy recurrente, así como es en la parte de los genitales, también pasa en la colita. ¿Qué hacemos cuando ya se irrita la colita del bebé? Ok, bueno, tenemos muchas causas de estas, esto es multifactorial, puede ser por muchas causas la irritación de la colita. La mayoría de veces siempre cuando hay un eritema leve, ¿sí? O un arrojecimiento leve, aplicamos cremas a base de nitratina y de compuestos como vitamina A para tratar de tener eso humedificado, ¿sí? Y que no crear una capa natural y combatir así esta pequeña afección. Pero en algunas ocasiones es necesario incluso cambiar las cremas porque se hace mucho más invasiva, por decirlo así. Se va hacia los pliegues inguinales, se va hacia la región vaginal en las nenas y en los nenes, ¿sí? Y ahí es necesario incluso utilizar otro tipo de cremas más especializadas. Y ese es el motivo ya cuando se disemina o ustedes ven mucho enrojecimiento a nivel de todo lo que tiene que ver con la región inguinal. Es necesario siempre que consulten al pediatra o al especialista porque ahí de pronto necesitamos tomar otras decisiones o cambiar incluso las cremas o mirar otras posibilidades terapéuticas. Perfecto. Continuemos con la ropita del bebé. Volvamos a ese tema, pero en cuanto al lavado. ¿Realmente ahora existen tantas suavizantes, tantas cosas? ¿Qué realmente debe llevar la ropita del bebé y si de pronto debe lavarse aparte? ¿Cómo debe ser ese cuidado? Claro, la ropa del bebé siempre se tiene que lavar independientemente con la ropa de los adultos, ¿sí? Ya que la ropa de los adultos, si ustedes la lavan conjuntamente, ustedes saben que nosotros siempre, obviamente, nos movilizamos más. Esa ropa está expuesta más contaminada, está expuesta a bacterias, a patógenos, que obviamente ocasionarían una infección en un recién nacido. Por eso la ropa del bebé siempre se tiene que lavar solita. Hay suavizantes, hay productos específicos, ¿sí? Que se utilizan para la ropa de bebé, ya que no les, para así no alterarle obviamente el pH a la piel en el momento que ellos se la coloquen. Ustedes, hay muchos productos en el mercado que son solamente para esta situación. Y la recomendación es que sea lavada, obviamente, de forma independiente. Pero bueno, hay muchos productos y muchas cosas. Se debe lavar, sí, se tiene que lavar constantemente, ¿sí? Para precisamente evitar estas situaciones. Bueno, otro tema que las mamás siempre preguntamos es el tema del cabello. Si se corta, si no se corta y cómo lo deben hacer. Bueno, esto es una cuestión estética. Yo siempre, los mamás siempre, los padres siempre tienen, quieren, creen, de pronto tienen ese concepto de que el bebé si le cortan totalmente el cabello, él va a nacer con otro, le va a salir otro cabello. Eso es algo que de pronto uno tiene que mentalizarse que no es así. O sea, el cabello siempre tiene un periodo, obviamente, como todo, un periodo de cambio transitorio, un periodo donde él mismo se va a ir de pronto cayendo y va a ir naciendo el otro cabello. Así que en esa pregunta la verdad es que es totalmente estética. Yo no estoy en contra ni estoy tampoco a favor de esto. Pero más o menos a qué edad o cuántos meses ya se puede hacer eso, ¿por qué? Realmente a los dos meses, por lo menos en el país donde yo me formé, las mamás hacen mucho esta consulta, incluso cuando tú vas, los ves en los primeros días ya lo llevan totalmente rapado. ¿Los primeros días? Sí, incluso... El país donde se formó es, está hablando de Argentina. Claro. Allá, obviamente, y nosotros le decíamos a los padres por qué hacían eso. De pronto, buscando una causa, ellos decían que era esto, que el bebé les nacía con un mejor cabello, porque ellos a veces tienen una alopecia natural. Si ustedes se dan cuenta, a veces tienen un cabello en una parte, en la otra no. Entonces ellos creían que cortando todo el cabello le iba a salir el cabello parejo, pero eso es un mito, ¿sí? Esto, el cabello va a salir de igual forma, de pronto, y no va a salir... O que se le empareja también. Y no va a salir... No se le empareja el pecho. Exactamente. Y no va a salir más bonito, no va a salir rubio, no. Va a salir igual al cabello que tenía. Y algunos preguntábamos eso allá, ¿por qué? Porque hay estaciones, obviamente, y las estaciones, en el momento cuando tú llevas a un bebé con la cabeza pelada totalmente, ellos tienen un termostato natural, que es el cuero cabelludo. Es ahí donde ellos sienten más. Y si tú no los proteges bien, pueden tener, obviamente, frío y pueden tener incluso hipotermia por esta situación. Pero, bueno, ellos siempre los llevaban abrigaditos y muy abrigaditos para evitar esto. Pero, bueno, como te digo, es un tema estético. Los padres, ellos toman la decisión si quieren cortar el cabello o no. Lo ideal sería más o menos a los dos meses de edad donde pueden tomar esa decisión. Bueno, y por último, preguntarte por... Bueno, yo lo encontré con ese nombre en internet. Tú me vas a decir si es verdad que se llama así o no. Dice costralatea. Es decir, lo que se les hace aquí, que después nosotros con cuidadito tenemos que ir quitando. Háblanos un poquitico sobre eso. ¿Por qué sale? ¿Qué es? Eso es una dermatitis seborreica, ¿sí? Eso es por el paso de hormonas en el periodo de nacimiento. Al nacer, incluso al momento de la gestación, el paso materno de hormonas, ¿sí? Al bebé, al recién nacido. Entonces, cuando ellos nacen, tienen una hiperproducción, ¿sí? Por decirlo así, por la glándula sebácea, ¿sí? De ese material que es lo que obviamente se reseca, ¿sí? Hay aumento de expulsión, por decirlo así, por la glándula, de ese material viscoso. Que cuando se pega, ¿sí? Forma esa costra, ¿sí? O cuando se pone en contacto con la capa externa o con los microorganismos que hay en la mente. Porque siempre hay microorganismos en el cuero que ayuda al bebé. En cualquier lugar de nuestro cuerpo siempre hay germen. Entonces, al estar en contacto con esa secreción, se forma como ese tejido inflamatorio ahí, se forma esa costra. Esa costra no es patológica, ¿sí? Todos los bebés la tienen. La única forma, por decirlo así, de tratarla es siempre utilizando un peine fino, aplicarle aceite de almendras o aceites naturales para tratar de ir expulsando esa capa que se forma. Peinar al bebé en la zona donde va saliendo esa capita. Y eso se va a ir desvaneciendo a medida que pasen los días. Y no se debe hacer otra cosa. No es un motivo de alarma para los padres ni de consulta. Porque esto es algo natural. A no ser que haya un proceso ya más de inflamación, enrojecimiento, aparezca puso, alguna otra cosa. Bueno, ahí uno toma una decisión. Pero la mayoría de veces esto es... No hay que hacer absolutamente nada para tratarla. A no ser con las medidas que les conté. Daniel, y eso de que... Eso es lo que nosotros... Ya ahorita me acabo de acordar. Nosotras las mamás a veces decimos que es la mollerita. Nosotros decimos así. Entonces el bebé llora mucho y no sé qué. Sopla, sopla. Eso sí, eso sí. Eso es que cosas de mamá. Son mitos. Sí, no son cosas de mamá. Son mitos, obviamente. Sopla. Sí, sí lo han visto. Ah, no es que aquí ninguno de los tres que tenga atrás es papá. Pero uno... Cualquier cosa, el bebé llora mucho, sopla. Y que el bebé no... Son mitos de las mamás, sí. Pero ustedes saben que las mamás y las abuelas tienen muchos mitos. Pero para eso, obviamente, estamos nosotros los especialistas para tratar de... De pronto te da... A veces incluso le da vergüenza preguntar. Pero no, la verdad que esto es muy bueno que lo preguntes. La fontanela, eso se llama... Lo que tú le llamas mollera. Es la fontanela que es un proceso natural. También tiene unos cierres anatómicos a medida que van pasando la primera infancia. Sí, es la medida por donde... Y cuando obviamente el niño llora, se irrita, sí, esto se puede levantar un poco y se puede llenar. Porque es... Para que me entiendas, ahí en la mollera, en la fontanela, sí, es el lugar donde... Es donde el líquido, donde el cerebro está flotando. Entonces, el cráneo abre como esos espacios precisamente para que no haya una... Para que no se comprima ese cerebro, sí, y esté flotando. Y obviamente a medida que esto va pasando, van pasando los meses, esto se va a ir cerrando a medida que el cráneo va remodelándose. Pero eso son estructuras normales en los bebés. Y bueno, y nada, incluso, como te digo, en algunos momentos se va, al momento del llanto y algunas cosas, esto se va a... Puede ponerse un poco más tensa, sí, y se pone, se infla. Y a veces eso motiva alarma, pero tampoco es totalmente normal esto. Y son varias fontanelas, ¿no? O sea, una fontanela anterior, una fontanela posterior. Nada, pero esos son procesos anatómicos del cráneo de un recién nacido. Bueno, yo por último, Dani, yo sí que... Pregunta todo, que es caro. Bueno, y eso que ya pasé mi proceso de mamá primeriza. Pero yo sí quería ser muy enfática en hacerte esta pregunta. Y es el tema de... Que se lo escucho mucho a ciertas mamás o próximas mamás. Y es el tema de darle agüita de manzanilla al recién nacido. Que porque supuestamente eso lo limpia, no sé qué. ¿Eso qué de cierto es o sinceramente eso está prohibido? Sí, eso está contraindicado, Caro. Porque como les contaba inicialmente, la mejor alimentación y el mejor alimento, por decirlo así, es la lactancia. Por eso les decía. Porque el intestino del recién nacido, un intestino que todavía es inmaduro, tolera muy bien la lactancia materna, tolera muy bien todos los nutrientes que ella tiene. Y a veces cambiarle de pronto la composición con agua de manzanilla. Algunas que utilizan cuando tiene un proceso respiratorio o una constipación, de pronto utilizan estas sustancias. Pueden llegar a tener un grado de irritación en el intestino. Pueden producir enterocolitis, pueden producir infecciones también por el mismo cambio de la musculatura gastrointestinal. Y predispone a las infecciones también. Entonces es mejor no darle a administrarle ninguna de estas sustancias. ¿Sí? Hasta que sea el tiempo indicado o que lo recomiende su especialista. Pero lo ideal, como les dije, siempre es fortalecer la lactancia materna cuando haya un proceso de deshidratación. La lactancia materna cuando haya diarrea, la lactancia materna. No suspender esta en ninguna situación. En ninguna situación. Y bueno, ya cuando de pronto ya haya un problema quizás intestinal o algo que contraindique la lactancia, que son muy pocas las cosas que contraindican la lactancia materna. Lo ideal es no darle otra cosa. Incluso para hidratarlo, cuando tenga un bebé C, la lactancia materna. Algunos en estas ciudades, que son obviamente nuestra ciudad que es un poco más caliente, ya de pronto tú le puedes dar líquidos y a partir de cuarto o quinto mes es necesario darle ya un plus de hidratación para evitar la deshidratación y para evitar los procesos, obviamente, que como la decalentura del bebé o de pronto haya deshidratación, como siempre lo menciono. Nada, eso es lo que yo te digo. Bueno, ahora sí, doctor, un mensaje final para todas esas futuras mamás o esas mamás que ya están primerizas allí. Un mensaje sobre el cuidado y la consulta ya con el peor. Claro. Bueno, no, nada. Esto es importante siempre tener una planificación para cuando tu bebé va a nacer. Esto es lo que yo más enfoco porque nuestras instituciones lamentablemente a veces no tienen ese talento humano de pronto para recibir un neonato o recibir un bebé, las indicaciones o las recomendaciones que yo doy es que en ese momento de que la madre de pronto esté pronto a tener a su bebé, ponerse en contacto siempre, además de su ginecólogo o de su ginecostetra, también con el grupo de pediatría o de hematología. Ahora sí, obviamente, tener una programación del nacimiento del bebé, ya que esto es un proceso muy lindo, un proceso donde nosotros no queremos tener ninguna perturbación, perturbando, de pronto que mi bebé tenga que hospitalizarse o no. Entonces, siempre estar con ese talento o esa comunicación entre el ginecólogo y el pediatra, para tratar de que tu bebé nazca muy bien y de pronto no tenga ningún proceso que lo lleve a la unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, mi recomendación es esa y obviamente cualquier duda o consulta, puedo decir ahí en mi página de Instagram cualquier duda que tenga. ¿Cómo es? ¿Tú y Sara? Sí, doctor.danielpalomino, neonatólogo, así me pueden encontrar y cualquier duda que tengan, con mucho gusto yo estaría dispuesto a solucionarla en el mejor de los casos. Así es. Te agradecemos, Daniel, que hayas podido acompañarnos y también a la Sociedad de Pediatría Seccional Montería por hacer este trabajo conjunto aquí con el programa de saludosolilarazón.co y llevarles a ustedes la mejor información. Claro, con mucho gusto. Bueno, la página de la Sociedad también es scp.regionalcordo. Esto es básicamente, como les dije, es un espacio para todos los especialistas, para todo, incluso la población que necesite cualquier asesoría en cuanto a sus niños o de pronto necesiten realizar una recomendación a los entes gubernamentales. También es un método muy bueno y práctico para comunicación con toda la población de la ciudad. Y a ustedes, una pequeña pausa porque ya continuamos con más. Ya les comenté que vamos a tener un bloque con Geek Girls, la versión Montería y vamos a estar hablando de apps. Entonces, quédense con nosotros porque ya continuamos con más de Salió el Sol. ¡Gracias!